Gracias YouTube por permitirnos pasar del heavy metal al perreo intenso en un solo clip Gracias YouTube por colgar tutoriales de maquillaje O de tatuajes O de animación De comida Y ajá Gracias YouTube por dejarme reproducir una canción más de 15 veces y no quejarte Gracias YouTube por musicalizar mis mañanas y mis duchas Gracias YouTube por colgar videos de gatitos Avistos del pepino, que maldad Gracias YouTube por regalarnos fenómenos como el Gapnam Style y el Harlem Shake O Wendy Zulka Miles de jóvenes alrededor del mundo lograron mostrar su talento Hasta yo salí del cocuelo Mira la cámara Hola mi amor Veo que lo están disfrutando así que háganlo todo lo que quieran